Yo te cito, ok, grabando en 3, 2, 1... Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión, para iniciar el cuatrimestre, vamos a hacer la tutoría, en parte con apoyo de este video, debido a las circunstancias que está enfrentando el país por las manifestaciones y las huelgas debido al combo fiscal. En este momento, bueno, yo, su tutor, recibo en San José y tenemos que trasladarnos para Cañas. Está resultando muy difícil, hay limitaciones en el transporte público, tanto en los buses de Tilarán como en los de Liberia, y se está tardando demasiado tiempo, tanto en ir como en regresar, debido a los bloqueos que hay. Entonces, debido a esa circunstancia, hemos optado por grabar este video, hacer posiblemente videoconferencia, si fuese necesario, e indicarles por este medio de qué trata esta primera tutoría y de qué trata, en primer lugar, de qué trata el curso 055, y posteriormente de qué trata esta primera tutoría. Como ustedes saben, ustedes ya han matriculado este curso, que es de Estudios Generales, y tienen que tener estos módulos. Este libro, el privilegio de estudiar en la UNED, el módulo 1, y el arte de aprender cómo se aprende, este módulo 2. Para esta primera tutoría, lo que vamos a ver es el módulo 1 completo, y los dos primeros capítulos del módulo 2. Muy bien, hay además un módulo 3, que tiene que ver con procesos de investigación, eso lo veremos en las tutorías 3 y 4. Muy bien, saben además que hay unas orientaciones académicas, en las orientaciones académicas que ustedes pueden tener impresas, si lo piden en el CEU, o también pueden descargar de internet, también pueden pedir en el CEU cuál es la dirección de internet, donde se descargan las orientaciones académicas. En estas orientaciones vienen las fechas en que hay que entregar todas las tareas, la fecha del examen, del único examen que hay, en las orientaciones académicas vienen las instrucciones de todas las tareas, vienen los horarios de atención en que pueden hacer llamadas para hacer consultas sobre las tareas. Entonces, yo supongo que la mayoría de ustedes, o prácticamente la totalidad, es de primer ingreso a la UNED, o si acaso es de los primeros cuatrimestres que están en UNED, pues como sabrán, lo primero es leer las orientaciones académicas del curso que han matriculado, hacer su agenda en relación con las orientaciones académicas, asegurarse que han comprendido bien las instrucciones de las orientaciones académicas. Y en función de eso, del conocimiento, de estas orientaciones académicas, pues van a organizar su cuatrimestre. Este curso 055 es un curso de bienvenida, es un curso de bienvenida a la UNED. En él aprendemos cómo estudiar a distancia, y además aprendemos qué son los procesos de investigación que se utilizan en las diferentes disciplinas o profesiones que puede estudiar una persona. No, disculpen, no les había dicho, mi nombre completo es David Mónge López, yo voy a ser su tutor este cuatrimestre, espero dentro de 15 días estar ahí presencialmente en cañas, y en cañas estaré, estaremos el próximo día, dentro de 15 días, es la segunda tutoría, y en esa segunda tutoría, pues cualquier duda que haya quedado de esta primera tutoría, así como el material nuevo, para la segunda tutoría, van a ser capítulos 3 y 4 de este módulo, pues lo vamos a aclarar y vamos a conversar. Entonces, como les decía, en primer lugar, lo que vamos a trabajar aquí, es cómo estudiar a distancia, y aspectos generales para conocer acerca de la UNED. Este módulo 1, precisamente son aspectos generales para conocer sobre la UNED. Este módulo 1 se refiere a, si ustedes lo abren, el capítulo 1 y el capítulo 2, les habla de cuál es la estructura de la UNED. El capítulo 1 más bien es el que les habla de cuál es la estructura de la UNED, cuáles son los objetivos de la UNED, su misión, su visión, las características de la educación superior a distancia, y el capítulo 2, en adelante, lo que les habla es cómo armar su proyecto de estudio, su proyecto de estudio profesional dentro de la UNED. Cómo van a planificar su tiempo, dónde pueden hacer consultas sobre las carreras, ¿verdad? Capítulo 3, en adelante, les habla algo muy importante, que la UNED, al ser una universidad a distancia, es un lugar donde ustedes van a tener mucha autonomía, mucha independencia. Esto implica una gran disciplina de parte de ustedes. De parte de ustedes va a ser necesario ser personas sumamente disciplinadas, porque la materia, o la forma de estudio de UNED, implica trabajar muchas cosas a solas, muchas cosas de manera individual. Por supuesto, hay estrategias, tenemos para estar cerca de los tutores, cerca del CEU, cerca de los compañeros. Ustedes, por ejemplo, pueden ir organizando su plan de estudios, tienen, para todas las materias, hay un encargado de cátedra, y hay un teléfono y un horario de llamadas para cualquier materia que matriculen. Tienen las opciones de las tutorías. En algunos cursos, hay la opción de usar el model, por medio de internet, donde tienen que entrar y hacer tareas, y donde incluso hay foros, donde pueden conversar sobre la materia. Y por supuesto, entre ustedes, algo muy recomendable, es que se conozcan, que conversen sobre la materia, y pues tengan su grupo en internet, su grupo de WhatsApp, o algo por el estilo, para que estén en contacto, y conversen de la materia, y aclaren dudas entre ustedes, así como que hagan otras actividades. El capítulo 3, les habla de cómo se organiza el tiempo en la UNED. Muchos de ustedes ya sabrán que hay semana A, y semana B. Este curso, por ejemplo, es de semana B. Dependiendo de la semana, así cambiarán las fechas. Así que cuando ustedes, matriculan cursos en la UNED, tienen que saber, cuáles son semanas A, y cuáles son semanas B. Y cuáles son las fechas de semanas A, y cuáles son las fechas de semanas B. Para ahí, ya cuando inician el cuatrimestre, están preestablecidas, las tutorías de semana A, las tutorías de semana B, y están preestablecidos también, las fechas de examen, y entrega de tareas, en semanas A y B. Por último, el capítulo 4, les habla de los servicios que les da la UNED, les habla acerca de los trámites, dónde nos informan, dónde nos orientan, dónde nos guían, dónde se recrean, dónde cubren sus necesidades como estudiantes. Por supuesto, ustedes tienen que tener muy claro que como estudiantes, tienen derechos, estos derechos, ustedes los pueden hacer ejercer, por medio de la Defensoría de Estudiantes, también por medio de la Federación de Estudiantes, saben que pueden hacer, formar asociaciones regionales, si no hay forma de alguna asociación regional en Cañas, o por lo menos en la región Chorotega, pueden tener alguna forma de organizarse como estudiantes, para tener sus propias asociaciones. Si tienen dudas con respecto a la orientación vocacional, si tienen dudas con respecto a qué carrera, todavía no han decidido qué carrera estudiar, sobre si van a simultanear estudios y trabajo, o si van a simultanear estudios con otra universidad, público-privada, todo esto les pueden dar guías en los departamentos de orientación y psicopedagogía. En el capítulo 4 les indican cuáles son esos departamentos y cuáles son los números de teléfono. Si ustedes tienen cualquier duda y algo no les queda claro, igual pueden preguntar en su CEU. Saben que también pueden optar por beca, si no han pedido beca y tienen una situación socioeconómica limitada. Entonces, todos estos aspectos se los presentan aquí en el primer módulo. Este primer módulo es un módulo donde te invitan a conocer la UNED, cuál es su estructura, cómo funciona en el tiempo, cómo funcionan los cuatrimestres y cuáles son los servicios y cuáles son tus derechos como estudiante. ¿Ok? Ese es el capítulo, ese es el módulo 1. El módulo 2 te habla sobre, o los dos primeros capítulos, te empieza a hablar acerca de cómo estudiar a distancia. Cómo estudiar a distancia. Esto va a ser muy importante porque la mayoría de nosotros, o estoy seguro que prácticamente la totalidad de nosotros, estamos acostumbrados a la educación presencial, donde tenemos el maestro, la maestra, o el profesor, la profesora encima, que nos dice, haga esto, hay que hacer este cuestionario, hay que hacer esta tarea, cumpla esto. Ahora eso no va a existir. Ahora, aquí en UNED, usted lo que va a tener son las orientaciones académicas, va a tener las fechas, va a tener las tutorías y los lugares donde aclara dudas, y usted se tiene que preparar para el examen, o usted tiene que preparar las asignaturas, como tareas, como trabajos en grupo, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo en UNED, como dije anteriormente, requiere una gran disciplina, y esa autodisciplina requiere una serie de habilidades que tenemos que enfatizar demasiado. Por ejemplo, tenemos que aprender a autoconocernos, tenemos que aprender a auto-observarnos, tenemos que aprender a auto-regularnos. De esto nos habla el primer capítulo del módulo 2. ¿Cómo somos nosotros mismos? ¿Qué tan disciplinados somos? ¿Qué cosas no son fáciles cuando estudiamos? ¿Qué cosas nos cuestan más? ¿A qué le tenemos que dedicar más tiempo? ¿Con cuánta anticipación empezamos a estudiar? ¿Estudiamos de un día para otro? ¿De un par de días para otro? ¿O tomamos bastante tiempo para prepararnos? Todos esos detalles va a ser importante que los consideremos a la hora de organizarlos. En la universidad vamos a tener más volumen de materia, no sé, como para darles un ejemplo, si alguien tiene que llevar un curso de matemática universitaria introductorio, en un curso de matemática universitaria introductorio, te van a enseñar una parte de noveno año del colegio, más todo lo de décimo, más todo lo de quinto, más algo más. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que en el cole se vía en dos años y medio, en la UNED se ve en un cuarche. Entonces, hay que tener un volumen de trabajo, o hay que dedicar un volumen de trabajo y una cantidad de tiempo mucho mayor a la que hacíamos en el colegio. Alguna gente a veces matricula en la universidad y cree que viene a un colegio de grandes, ¿verdad? Gente un poco más mayor de edad, pero realmente a nivel universitario la exigencia aumenta y en una universidad a distancia, pues la exigencia aumenta aún más debido a que no vamos a tener a nadie encima diciéndonos mira, estudia, mira, hace esta tarea, mira, hay que entregar esto. Entonces, todo va a depender de nosotros y tenemos que conocer cómo es que trabajamos nosotros, hacer como un acto de conciencia de cuáles son nuestras habilidades, de cuáles son nuestras capacidades para dedicarle tiempo suficiente a aquellas cosas que nos cuestan más y organizar el tiempo de forma más ágil en aquellas cosas que no son más sencillas. ¿Ok? Muy importante seleccionar los lugares para estudiar. El contexto en el que estoy estudiando, si puedo estudiar en casa, si tengo un lugar silencioso en casa, un lugar tranquilo, si no lo tengo, ¿dónde me puedo ir a estudiar? ¿Será que en el CEO hay un lugar donde me pueden prestar una salita? ¿Será que hay alguna biblioteca en Cañas o en Liberia cerca donde puedo salir y puedo quedarme estudiando? Si no hay en Cañas, en Liberia hay otras opciones de universidades con bibliotecas, aunque bueno, en Cañas tienen varias opciones de universidades públicas donde pueden haber bibliotecas, ustedes todos eso lo tienen que averiguar. Encontrar un lugar tranquilo donde concentrarse, donde tener suficiente silencio, tener espacio para estudiar es de la mayor importancia. Si por alguna circunstancia no la tienen en casa, por circunstancias de su espacio físico, por circunstancias familiares y no tienen esa tranquilidad para estudiar, es importante que busquen ese lugar, que se autodisciplinen en ese lugar. Recuerden que cuando uno matricula un curso, se recomienda al menos por cada crédito dedicar tres horas semanales. Semanales, a veces hay personas, estudiantes nuevos que hacen algo como, bueno, este curso me parece muy fácil y entonces voy a estudiar, hay que estudiar para el examen, entonces voy a estudiar dos días antes del examen. O esta tarea me parece muy fácil, voy a empezar esta tarea tres días antes de entregarla. Si empezamos a hacer esa estrategia muy oportunista, posiblemente no nos va a dar tiempo de hacer las cosas, porque las tareas exigen una revisión de bibliografía, las tareas exigen un trabajo de redacción para cuidar que la redacción quede bien, para cuidar que todo sea comprensible, para asegurarme que he entendido bien las cosas y los exámenes pues también requieren un esfuerzo considerable en leer muchos conceptos, en aprender procedimientos, en memorizar procedimientos, conceptos, significados de cosas, entonces lo aconsejable es estudiar cualquier materia, incluso esta que es una materia introductoria y amigable, porque esta materia es bastante amigable aunque eso no significa que no tengan que estudiar, pero para cualquier persona luego de estas materias vendrán las materias más fuertes de generales como son filosofía, como son comunicación y lenguaje, como es historia y después vendrán las materias de carrera, por ejemplo en el caso de gente que estudia por ejemplo cidades sociales, alguien que estudie educación tendrá que estudiar volúmenes grandes de libros sobre educación, sobre procedimientos, metodologías en educación, filosofía de la educación, si alguien estudia ciencias exactas y naturales tiene que llevar químicas, tiene que llevar matemáticas, tiene que llevar física mate, si alguien estudia alguna ciencia económica como es una administración, tendrá que llevar cálculos, tendrá que llevar economía, entonces, esto es una materia de bienvenida para que ustedes se acostumbren al tipo de trabajo que se hace en UNED y en función del tipo de trabajo que se hace en UNED estén conscientes de lo que van a enfrentar a futuro, con materias que son generalmente más fuertes, con materias que están más llenas de contenidos y que requieren un volumen de trabajo bastante superior, ok, entonces, entrenarse en esa autorregulación, en controlarme a mí mismo, controlar el ambiente donde estoy y organizar todo muy bien va a ser de la mayor importancia y por medio de este curso ustedes van a hacer ejercicios para organizar su tiempo, hacer horarios de estudio, controlar el tiempo para poder sacar adelante sus objetivos, ok, el adecuado uso del tiempo es fundamental en el capítulo uno les habla del proceso de hacer lecturas, de diseñar horarios de estudio, de el descanso es de la mayor importancia que duerman bien, que descansen, duerman por lo menos siete a nueve horas, si ustedes no descansan lo suficiente no van a poder recordar la memoria se afianza gracias al descanso lo peor que puede hacer uno es como se dice popularmente palmarla y no dormir antes del examen porque usted en un examen tiene que llegar descansado o dejar la tarea para el último momento y palmarla haciendo la tarea porque en ese momento usted su cuerpo al estar cansado va a redactar no va a redactar bien no va a hacer bien los ejercicios por eso es de la mayor importancia que ustedes hagan las cosas con tiempo de anticipación en las orientaciones académicas viene toda la información y les dice tanto tiempo en tal fecha se entrega tal tarea empiecen 15 días antes tanto tiempo para tal fecha para el examen empiecen 15 días antes de estudiar por lo menos para que cuando lleguen los días antes ustedes ya tengan todo estudiado y puedan descansar y puedan ir con la mayor tranquilidad a hacer su examen a entregar su tarea ese es el secreto es de la mayor importancia es muy importante también que autorregulen su alimentación que coman bien y que hagan ejercicio físico esos dos aspectos se han demostrado científicamente que ayudan a tener una mejor capacidad intelectual una mejor capacidad que llamamos cognitiva es decir de nuestra habilidad para afianzar la información para aprender para memorizar el descanso la buena alimentación y el ejercicio físico nos van a ayudar a organizarnos y nos van a ayudar a mejorar nuestra inteligencia ok en la página 64 en adelante con lo que termina el capítulo 1 del módulo 2 les hablan de la sesión de estudio y les enseñan una técnica que es la técnica pomodoro la técnica pomodoro básicamente lo que trata es hacer secciones de 30 minutos estudiar 25 minutos y descansar 5 minutos ¿verdad? leer seguido o resumir seguido la materia o estudiar seguido 20 o 25 minutos y hacer descansos de 10 a 5 minutos ok con esa técnica yo puedo aprovechar 3, 4 horas de forma bastante eficiente leanla muy bien están entre la página 64 a 78 lean cuidadosamente lo que es esta técnica pomodoro y practiquenla úsenla cuando estén haciendo sus tareas cuando estén estudiando la materia para ver si les funciona ok el capítulo 2 les habla de los procesos de conocimiento les habla de esto que hemos denominado la cognición los procesos de cognición les habla sobre cómo funciona el aprendizaje sobre los diferentes tipos de habilidades intelectuales les habla un poco de inteligencias múltiples que es un concepto digamos que se ha usado en psicología y en educación ¿verdad? a veces un poco polémico pero se ha popularizado mucho pero la idea central aquí es que cada uno tiene diferentes formas de organizar su aprendizaje y a ciertas personas se le pueden facilitar ciertos contenidos o le pueden gustar más ciertos contenidos y otras personas les pueden gustar más otros tipos de contenidos entonces por ejemplo alguien puede gustarle mucho hacer operaciones matemáticas y por lo tanto después trabajar en informática o en economía a otras personas les puede gustar mucho leer leer novelas y por lo tanto mira quisiera estudiar algo de educación y enseñar español ¿verdad? y el uso correcto del lenguaje entonces a eso que ustedes sientan como vocación pues dedíquenle en el tiempo y busquen cuál es la forma en que se les facilita aprender y si en algún momento tienen que estudiar algo o tienen una materia donde no se les facilitan las cosas donde les es difícil tengan claro que van a tener que dedicarles una mayor cantidad de tiempo a lo que les resulta difícil ¿ok? les habla del proceso de concentración también y de las creencias en la cognición ¿verdad? con respecto a las creencias aquí digamos la idea central que yo les quiero transmitir es cuando ustedes si ustedes dicen esto no seguro salí mal en un examen y entonces seguro es porque no puedo seguro es que no soy capaz de estar en la U si usted empieza con estas creencias de que todo es difícil de que todo es complicado de que todo es y que ustedes no pueden entonces posiblemente fracasarán pero no porque no puedan sino porque ustedes creen que no pueden entonces ustedes tienen siempre que tener una actitud optimista de que si pueden aunque les cueste una actitud positiva y una actitud de trabajo en cualquier cosa que hagan ¿verdad? a veces las cosas se pueden complicar por el tiempo si alguno de ustedes tiene familia tiene que cuidar niños tiene que cuidar adultos mayores de la familia o si alguno de ustedes tiene que trabajar y estudiar o lleva varias carreras simultánea carreras con otras universidades públicas o privadas entonces hay menos tiempo entonces la organización del tiempo es fundamental algunas personas no pueden llevar el cuatrimestre completo todas las materias del cuatrimestre entonces tendrán que llevar menos materia pero lo importante es que no deserten lo importante es que ustedes continúen trabajando y busquen un plan de manera tal que aunque duren más tiempo ustedes saben que van progresando a obtener la culminación de su carrera muy bien con respecto a los procesos de concentración esto es parte de los procesos de autorregulación entonces los procesos de la autorregulación tienen y de la en específico de la concentración tienen que ver con la capacidad digamos de poner mi mente en blanco de no distraerme para poder adquirir los conocimientos que me está dando la materia cuando leo o cuando hago prácticas entonces una estrategia buena antes de empezar a leer o antes de empezar a estudiar es hacer un minuto de silencio y tratar de poner la mente en blanco hacer un minuto de silencio y tratar de poner la mente en blanco me va a ayudar a evitar distraerme las distracciones pueden ser externas pueden haber distracciones fuera de mí como ruidos como personas molestando como cosas que me interesan cosas que no sé un televisor encendido o pueden haber también distracciones internas pensamientos que tengo problemas personales que me en los que me pongo a pensar mucho problemas familiares problemas con amigos problemas de pareja que me impiden concentrarme entonces uno tiene que aprender a poner la mente en blanco antes de ponerse a estudiar para que la materia pueda entrar y uno la pueda recordar en la medida en que va leyendo siempre antes de ponerse a estudiar hagan un minuto de total silencio siéntense rectos en la silla donde estén pongan la espalda recta y pónganse hacer un minuto de silencio total silencio con la mente totalmente en blanco si viene un pensamiento intrusivo un pensamiento que les distrae déjenlo ir déjenlo pasar como ven pasando un carro por una carretera que pasa rápidamente y se va no se detengan en él si hay ruidos afuera traten de ignorarlos o bien lo ideal es estar alejado de un lugar donde haya mucho ruido y cuando ya hayan hecho ese minuto de silencio cuenten ese minuto en un cronómetro de su celular de un reloj y cuando ya hayan hecho ese minuto empiecen a estudiar ok luego viene el tema de la lectura y con eso termina el capítulo 2 en el tema de la lectura les dicen como que para leer algo hay que hacer varias lecturas a menudo sobre todo si el texto es denso si es difícil hay que hacer varias lecturas a veces puede haber palabras que no entiendo frases complicadas expresiones en otros idiomas ok entonces ahí es donde les dicen atienda la microestructura las párrafos las oraciones la macroestructura las partes y la superestructura tiene que ver con de que trata todo un texto de que trata todo el libro la prelectura lectura crítica y segunda lectura son momentos que le sugieren hacer en una lectura es decir cuando uno lee algo lo importante es primero hacer una revisión general del libro ver cuáles son las secciones cuáles son las partes después leer críticamente y después leer una vez más tratando de entender mejor es decir tratemos de leer no hagamos lo que a veces hacemos que es simplemente pasar los ojos por las letras tratemos de hacer un esfuerzo para comprender lo que estamos leyendo hagamos fichas hagamos apuntes si hay palabras que no entendemos busquémoslas en el diccionario ahora es bastante sencillo usando celulares que tienen internet y tratemos de comprender al máximo y aclararnos lo que estamos leyendo eso sería esta primera tutoría les agradezco su asistencia a pesar de la situación que está enfrentando el país les pido una disculpa por no haber podido asistir presencialmente espero verlos en 15 días revisen muy bien sus orientaciones académicas las orientaciones académicas les indican cuando hay que entregar la primera tarea posiblemente podemos hablar de esto dentro de 15 días tengan muy al tanto el teléfono y el horario de atención estudiantes al que pueden llamar y pues por el momento es todo lo que tengo que decirles les doy la bienvenida a la universidad estatal a distancia esta es su casa esta va a ser su alma mater esto es una inversión que hace el país en ustedes para ustedes para que ustedes tengan las oportunidades de estudiar de continuar su formación educativa es una universidad accesible barata que llegue a todos los rincones del país para cualquier persona que la desee pues estamos para servirles nos veremos dentro de 15 días y muchísimas gracias por haber asistido a esta primera tutoría muy amables